¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a otro vídeo para Marblex. Y bien chicos, vamos a comentar esta noticia que es bastante importante dentro del ecosistema de Marblex, y como no, porque se trata sobre la incorporación del nuevo token que llevamos esperando un tanto de tiempo, llamado el GMBXL, que es básicamente, para resumir, el token que va a reemplazar a todos los tokens de los juegos que hay actualmente, tanto el token E2, como el token FCT, como el token NKA y NKT de Ninokuni. Y bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Pues básicamente va a haber este intercambio que te comento para todos los tokens de juegos que ves en esta tabla que ya te he comentado. Y bueno, obviamente también te comentan la facilidad de uso, flexibilidad, independencia y demás atributos que va a tener esta moneda con respecto a las anteriores. Para resumir, básicamente lo que quieren hacer es que no quieren tener tantos tokens de juegos y así centrarse solo en uno para no tener un lío, pues cuando vayan a sacar más juegos, estar sacando token tras token y quieren unificar todo eso para que les sea más fácil y también sea más fácil para nosotros. Y bueno, básicamente lo que nos dicen aquí, para resumir, el token GMBXL va a tener el mismo valor que el token MBXL. Por lo tanto, lo vas a poder intercambiar de uno a uno. Uno de los aspectos que ellos comentan es que esto lo hacen para fortalecer la tokenomía. Básicamente, pues cada juego va a tener distintas pools de tokens GMBXL, de la cual los usuarios van a poder disponer al intercambiar el recurso del juego por ese token. Esto va a hacer en principio que los desarrolladores, editores y todos aquellos equipos que se encarguen de la administración del juego lancen actualizaciones con mucho más cuidado, ya que lo que lancen en aquellas actualizaciones para bien o para mal va a tener un impacto directo dentro del token MBX, ya que el GMBXL equivale lo mismo que un MBXL y como ya sabéis, un MBXL equivale lo mismo que un token MBX. Voy a saltar por aquí todos estos datos que posiblemente no os interesen mucho, yo lo he leído obviamente y bueno, lo que nos cuentan es un poco de lo que se ha movido en todo este tiempo que han estado lanzados los tokens de juegos, el dinero y demás. La estabilidad, escalabilidad y demás del token GMBXL pues va a ser mucho mayor que la de los tokens de juegos. Vamos a comentar unas cosas por aquí que son bastante importantes que están aquí, que es con respecto a las tarifas. Que sepáis que ahora cuando vosotros queréis cambiar por ejemplo el recurso del juego al token GMBXL se os va a cobrar una tarifa del 1%. Luego cuando vayáis a querer cambiar ese token GMBXL por el token MBXL se va a cobrar una tarifa del 5% y la verdad pues me parece un poco excesivo. Otra de las cosas que nos comentan es que si tú quieres cambiar por ejemplo de token MBXL a token GMBXL no vas a tener tarifa. O de lo contrario si cambias token GMBXL al token del juego no vas a tener tarifa. Entonces vas a tener tarifas en un solo sentido, desde el recurso del juego hasta llegar al token MBXL. Pero no vas a tener tarifa desde el token MBXL hasta llegar al recurso del juego. Lo que quieren ellos obviamente es incentivar que la gente pueda meter capital dentro del juego y lo que quieren es que obviamente el dinero no se vaya dentro del juego. Por eso te ponen en total esa tarifa del 1% y del 5% posterior. Y como ya habéis podido inferir pues con la salida del token GMBXL los tokens de juegos no tendrán sentido. Por lo tanto se va a terminar con el servicio del staking de tokens de juegos porque los tokens de juegos van a desaparecer. ¿Cuándo va a pasar eso? Pues primero con el servicio de staking va a finalizar el 4 de julio. Estamos hablando del servicio de staking de token de juegos que como ya sabéis que cuando entráis a la billetera vais aquí y tenéis aquí el Seasonal Staking. Cuando entras tú aquí pues puedes ver que actualmente por lo menos para el FCT estamos en temporada 8 y puedes ver la base, el APR que te van a dar. Luego el adicional si te quedas hasta el final pero vamos todo esto va a terminar como dice aquí el 4 de julio. Y luego el explorador de los tokens de juegos que entiendo que es esto va a finalizar el 18 de julio. ¿Vale? Como dice aquí una vez finalizado el servicio no vas a poder ver los tokens de juegos transferir ni intercambiar usando el swap, el station o la billetera. Luego también los tokens de esos juegos no los vas a poder utilizar en los juegos que corresponda. Pero no te preocupes si te lo voy diciendo ya que el intercambio de los tokens por el GMBXL va a ser de forma automática. Luego seguramente habrá algo que te estés preguntando muy importante y es ¿a qué tasa te lo van a cambiar? Y por aquí pues nos dan los datos. Básicamente lo que nos dicen es que se va a hacer un promedio de 30 días del periodo del 21 de abril al 20 de mayo para todos los tokens. Y si el precio de esa media está por debajo de lo que puedes ver aquí en esta tabla el intercambio que vas a tener es el de esta tabla. Si el promedio se encuentra por encima de estos valores te van a dar obviamente lo del promedio. Entonces ¿cómo se puede ver? Pues para cada token de juego te tendrías que ir a las tablas y aquí pues si pones el periodo de un mes no encuentras el periodo exacto porque estamos hablando del 20 de mayo y aquí me faltarían cinco días o tres días más para el 25 de abril. Pero ya puedes ir haciéndote una idea de que por lo menos para el token FCT, bueno si aquí le pongo un mes, el token FCT en principio el promedio se queda por encima de este valor. Pero vamos que esto lo hacen para minimizar la retirada masiva de tokens dentro del juego o viceversa. Luego hay condiciones para que te puedan intercambiar y es que tengas por lo menos unos decimales concretos de tokens para que te los puedan cambiar a GMBXL. Más o menos la regla es que el intercambio debe de alcanzar como mínimo este valor que tiene pues básicamente cinco ceros y un uno. La verdad es que con que tengas algún decimal de token ya te vale. Luego ¿cuándo te van a dar estos tokens? Pues te los van a dar el 8 de julio. Y obviamente para esto va a haber un mantenimiento que comentaremos más adelante. Pero ahora pasemos a una parte importante que seguro te va a interesar y es que va a haber un evento de votación que empieza el 27 de mayo a las 14 horas UTC más 9. Si estás por ejemplo en Perú sería el 27 de mayo a las 0 horas. Si estás en España por ejemplo sería a las 7 de la mañana. ¿Y qué va a pasar? Pues va a haber una votación, se va a revelar una propuesta a la cual hay que votar si vas a esta web. Cuando entras a esta web, si entras ahora mismo, claro está, te va a aparecer la votación anterior que se hizo hace básicamente más de un año. Pero vamos, te va a aparecer otra propuesta y básicamente lo único que tienes que hacer es conectar una billetera. En este caso pues conectaríamos la de Metamask, pero aquí vamos a tener unas condiciones muy concretas y es que la billetera de Metamask debe de tener pues una billetera importada de Marblex. En algún vídeo ya comenté cómo importar la billetera de Marblex a la billetera de Metamask, que es básicamente te vas a ajustes, te vas a verificación y seguridad, le das aquí comprobar clave privada, aquí le pinchas para que te pueda dar tu clave privada, no se la vayas a mostrar a nadie, eso sí, que de lo contrario podrán hacer uso de tus fondos así tú no lo autorices. Con esa clave privada te vienes a Metamask y te vienes a la parte de arriba y le das añadir cuenta, ¿vale? Vienes aquí, le das importar cuenta y pegas la clave privada. Por ejemplo, yo lo tengo añadido ya y está aquí, te va a aparecer así, importado. ¿Y qué otras condiciones hay para poder votar? Pues simplemente que tengas tokens MBX. No te dice cuántos, simplemente dice que tengas tokens MBX y va a haber un premio por hacer esto, pero este premio también tiene condiciones. El premio es esto, es un NFT conmemorativo con las transacciones de los tokens de juegos que hayas tenido en esa billetera. Por lo tanto, para que te aparezcan estas transacciones en tu NFT, obviamente tienes que tener o tienes que haber tenido transacciones con tokens de juegos y para eso es necesario sí o sí que sea una billetera de Marblex, porque si es una billetera de Metamask que no haya sido importada desde Marblex, pues obviamente no vas a tener en tu historial transacciones de estos tokens. Es más, por aquí abajo te lo dicen, si la billetera del usuario utilizada para votar no tiene un historial de transacciones de tokens de juegos, no recibirás el NFT, entiendo yo, por el motivo que te acabo de comentar hace unos instantes. Y bueno, básicamente aquí acabaría esta noticia. Por mi parte, creo que tengo algo de seis billeteras que han tenido historiales de transacciones de juegos. No te dice, sin embargo, para qué va a servir este NFT conmemorativo, simplemente parece que lo vas a tener para el recuerdo y bueno, tampoco está del todo mal. Yo lo tendré, votaré. Por cierto, el periodo de votación es del 27 de mayo hasta el 3 de junio. Son básicamente unos siete días, más o menos. Y luego, para terminar, pues comentemos unas pocas noticias extras y es que continuamos con los eventos por el segundo aniversario de Ni no Kuni. Como ya sabéis, hay una pool de 7.000 dólares para los eventos por aniversario que básicamente terminan hoy, que como podéis ver tiene dos eventos lo de Ni no Kuni. Luego viene el airdrop de MBX Gran Festa, que tiene pues básicamente dos eventos que todavía no finalizan. Empezaron el 9 de mayo y todavía puedes participar. Y luego por aquí tenemos un mantenimiento donde básicamente van a dar por terminado el servicio de staking de NFTs de la versión 1. Esta versión 1 corresponde a los NFTs de primera generación, que son los NFTs de la colección Arcoiris. Y es que a partir del 31 de mayo ya no vas a poder ponerlos en staking. Básicamente, pues si tenías algún NFT en staking, se va a retirar y se te va a dar pues lo que se haya minado hasta ese momento. Luego no vas a poder ponerlos a minar, simplemente se quedará como un NFT más en tu billetera. Y lo puedes ver si quieres como un NFT conmemorativo. Y bueno, ya como última noticia, que sepas que ya dio inicio el staking de NFTs de 3KDS. Este ecosistema básicamente con el que estuvo colaborando Marlex hace unas semanas y del cual pudimos intercambiar esos NFTs en su web de intercambios. Y que sepáis pues que si no lo habéis puesto a hacer staking o lo habéis vendido, pues que lo hagáis ya porque hay premios en función de los puntos que se alcancen. Básicamente yo he podido conseguir 3 NFTs o 3 pases NFTs de la mayor rareza, que son los pases dorados, los cuales me van a asegurar en estos 14 días 210 puntos. Y esos 210 puntos me van a hacer acreedor a distintos NFTs para este ecosistema llamado 3KDS, que va a sacar unos cuantos juegos de los cuales ya hablamos hace básicamente dos o tres semanas. Básicamente van a ser 10 NFTs, personajes NFTs, hasta aquí. Y también me van a hacer acreedores a una cierta cantidad de dinero. De momento llevo produciendo básicamente 4,23 dólares porque ya he alcanzado este primero o segundo hito, el segundo hito que es una pool de 800 dólares. Luego habrá otra pool por aquí de otros 800 y luego la última por lo menos a la cual yo voy a poder participar es esta de 1.200 en la que espero ganar pues en total algo de unos 16 a 20 dólares en total. A la última no voy a llegar porque tendría que invertir un poco más, tendría que comprar otro pase y la verdad no creo que me merezca la pena porque el pase está más caro aún. Aunque pensando a futuro estos NFTs todavía van a tener otra utilidad más después de este sistema de staking, pero vamos, de momento lo vamos a dejar ahí ya que considero que por lo menos para mi persona es más que suficiente. Y bueno chicos, hasta aquí llegamos. Espero de que puedas participar y conseguir este token conmemorativo y con eso yo me despido. Recuerda que todo lo que digo aquí no es una recomendación de inversión, tienes que hacer siempre tu propio análisis, los puntos de entrada o de salida de los proyectos no son necesariamente los mismos que los míos y por lo tanto las ganancias o pérdidas pueden variar y bastante. Si tienes alguna duda déjala en la caja de comentarios y te dejo un abrazo, cuídate mucho, hasta pronto, chao.